Y aquí continuamos el segundo capítulo de Heart of Darkness, con nuestro niño de mierda, Andy, con una gorra. Me decía que era de carne y hueso, pero si me dices que es de mierda, creo me lo creo. Sí, es un muñeco de barro. Y no me debería apoyar en la mesa porque va a crujir en todo el micro. Ah, mira, acabo de... Sí, de abrir una puerta. ¿Quién coño ha puesto esta especie de trampa? Ah, el niño que vino antes y la palmó. ¿En serio? Sí, tío. ¡Sí! Así es como la palmó, ¿ves? Tendrías que haber dejado algo para el niño que viene ahora, que es otro distinto. Pues entonces... ¿Sabes que puedes hacer doble salto, no? ¿Hacia el lado también? Voy a hacer un salto de aquí. ¿Y ahora? Espérate, espera, espera. Ah, sí, ya lo pillo. Comete esa mierda, ¿ves? Es una mosca, tío. Bueno, pero por lo menos aparezco aquí en la flor o no. No creo. ¿Qué? ¿Tengo que hacerlo todo? Sí. Esto es lo que me raya este juego, tío. Pero si decías que te encantaba el juego. Me encanta el juego, pero esto es una cosa que hubiera evitado. ¿Y qué haces? ¿El juego súper fácil? No, pero si te ha pasado una cosa no lo repitas todo. Esto es algo que no me gusta de los juegos. Ah, muy bien. Que te hagan esperar ahora, ¿sabes? Cuando sabes lo que tienes que hacer, ¿no? No solo eso, sino que gran parte del juego te lo pasas esperando, ¿sabes? Hasta que pase algo. Sí. Ah, mira, sí. Ah, qué listo, pues el niño. Lo sé. No, digo el niño del juego, no tú. Eh, what? Tienes que balancearte, tienes que saltar a las cordias. Ah, que hay uno está aquí. Sí. ¡Corre! Venga. ¡Oh, hostia puta! Dios, si te llegué a comer eso... Da igual, es como si me hubiera muerto de otra manera, ¿sabes? La palma es igual. ¿Y ahora qué? No lo sé, tengo que continuar. Corre. ¡Oh, fuck! No, no, corre. ¿Soy hacia dónde? Hacia derecha. Ah, me tengo que sumergir, puede ser, para que no me pille. ¡Hostia, te ha crujido el cuello, tío! ¿Lo has visto? Qué gusto, tío. Cuando te crujas el cuello como así... ¡Ah! Me encanta, tío. Te la van a crujir otra vez. Agáchate. ¿No puedo agacharme en este juego? Sí que puedes. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pulsando abajo. Pulsando abajo. Claro. ¡Ah, sí! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo! ¡Ahora! ¡Eh! ¿Quieres meterte en el agua, socapulado? ¡No, no, no me deja! Te metes del todo y ya te agachas cuando sea. A ver. Ah, mira. ¡Mira abajo! ¡Ah! ¡Qué jodan! Sigue bajando, venga. Cuidado que más. ¡Ah! ¡Qué jodan! Eres una gaveta... ¡Cuidado! ¡Cuidado de qué! ¡No sé! ¡Cuidado! ¡Sí! ¿Cómo no te pillan, tío? Creías que me había pillado. Ahora hay luz. Venid, hijos de terra. Venga, venga. Que vengan. ¡Ja, ja! Os pillé. Venga, la otra se supone que... ¡Ja, ja! Ya lo he visto, tío. No, tío. No, tío. Son sombras sin cerebro. Venga ya. Bueno. ¿Quién se cree eso? Sombras sin cerebro. No sigues recto, tío. Porque he visto esto para escalar y necesito escalar. Pero y si no es el sitio de codo. Y si no es el sitio... Bueno, pues nada, escalarlo. Venga, vale. ¡Hostia! No se ha matado. Ahí vamos por aquí. ¡Oh, oh! Creo que esto hay una... ¿Te puedes colgar? Sí, pero creo que se cae algo. Me suena. Me suena que se cae algo. Es como una serpiente ensombrecida, ¿sabes? ¿Tanto te acuerdas, tío? Pues sí. ¿Ves? Métete en la cueva, ¿no? A ver qué pasa. ¡Ah! Ya lo pillo. Vale. Creo que te iba a comer arriba. Pero métete en la cueva. ¿Qué cueva? Ahí está. Espera, 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 que te va a comer. Me va a comer. Es verdad. Se podría haber comido el otro primero y... Claro, y entonces... Y entonces se empacha y se muere. No sé, le das a la gelatina esa o algo que sea. Será para encender la luz o algo. Bueno, luego a la vuelta lo veremos. A ver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar? Sí, espérate que coma. Sí, esperemos. Venga. Ya, ve corriendo y dale a eso. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. No sé si, antes me va a comer. Ah, bueno. Pues nada. ¿Y ahora qué? Voy a seguir. ¿Para qué hacer? Eso lo vas a hacer una cosa que me da. ¿Sabes por qué? Es que me acuerdo. ¿Me acuerdas? Sí. ¿Qué pasa? Arriba hay más plantas de esas. Entonces necesitas tirar unas esporas. Ah, para que se distraigan o algo. Vale, vale. Pues sí. Entonces, me acabo de librar el camino. Vale, lo he hecho todo en realidad. Tío, me gusta como está todo renderizado en 3D, ¿sabes? Excepto los personajes. ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Te gusta que está renderizado, no? Sí, me recuerda al donkey. Estaba todo hecho en 3D. Este está mejor que el donkey en gráficos, ¿no? Sí. Sí, sí que lo está. ¿Ves? Si ahora mismo no hubiera dado a las esporas, estas no tendrían para correr. Tienes que para que coman las dos, solo una. Corre y salta, corre y salta, corre y salta. Mira, no va a comer y te va a comer la otra. ¿Ves? Ah, vale. Cuidado, ahora que... No me ha quedado un copilato aquí. Tienes que esperar a que coma de sal, ¿no? Espera a que coma de sal. Que si no vas a caer en... Ahora, ahora, ahora. Corre, arrastrate. Arrastrate. Ahí está. Ojo, macho, eres un... Es que lo veo venir, tío. Estoy ahí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? No sé. Se queda ahí, tía. ¿Qué haces? Ah, mira. Escararse. Ah, vale. Que eso es muy seguro. Yo es lo que hubiera hecho. Ahora, venga, va, venga, va. Te vas a partir la cabeza, chaval. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mira algo. Qué guay. Esa es la colandia en versión tenebrosa. En versión sin agua. Te dejas toda la espalda contra la roca. ¡Ay, Dios! Es una cara así porosa, ¿sabes? Te estás dejando la espalda, los huesos y todo. Los huesos. Y los huevos. Sí, los huesos también, sí. Pero la gorra no se le cae, ¿eh? Te das cuenta. Lo tiene incrustado en la cabeza. No, no. Vale. Lo que pasa es que no se daba el pelo, lo tiene tan marrano. Vale, vale aquí. ¿Ahora qué? ¿Te puedes mover? Sí. Coge eso. Sí, vamos. ¿Sabes? ¿Qué me recordó? Nada, nada. Vete de ahí. Nada, nada. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? A nivel de gráficos estoy más recordado al Broken Sword? Al Broken Sword. El Broken Sword estaba mejor, ¿eh? ¿Mejor aquí a nivel de gráficos? A ver, los sprites y tal eran más grandes, por lo tanto podían meter más pixel ahí, ¿sabes? Y darle más detalle a los personajes. Creo que tienes que trepar. Algo me dice que tienes que trepar. Está muy claro en esta parte. ¿Y ahora saltas? No, sigues trepando. Sigue trepando. Sigue trepando, trepando, trepando. ¿Qué te iba a decir? No lo sé. Sí, que la gorra se le queda porque el chaval no se lava el pelo ni para atrás y tiene tanta grasa. ¡TU AMIGO! Ese es el que me acordaba, tío. Ese es el que te dije. Me encanta, me encanta. ¡AMIGO! A ver, creo que nos va a decir algo. Sí, tío. ¡Paterón! El personaje con mejor diálogo de todo el juego. Hombre, pero ha dicho su nombre a la primera. Bueno, se lo ha escupido en la cara, ¿sabes? ¿Tienes que...? ¡No! ¿Cómo? Hola, ¿eres acrobata? ¡Acrobata! Parece imbécil, ¿no? Yo creo que lo es. ¡¿Cómo te llamas?! ¡AMIGO! ¡AMIGO, ¿qué?! ¡AMIGO, AMIGO! ¡AMIGO, AMIGO! ¡Me encantaba este personaje cuando era pequeño! De lo que más me acordaba de este juego era de este tío. Es el mejor personaje del juego tan bien para ti. A ver, no ha jugado el juego antes, no me ha llegado a pasar. Pero, tío, me encantará de tu equipo ya será. ¡Amigo! Yo creo que se lo cargan aquí, ¿no? ¿Que van a cargárselo? ¿No se lo cargan? No lo sé, no creo. Si es el amigo, uno solo me carga. Mira. Ah, bueno, bueno, que la tonta, vale. Se lo cargan. Y el tío te abandona ahí a tu cuerpo. Creo que arriba está sucediendo una batalla increíble. ¿Épica? Épica y mortal. Vale, pues lo vamos a dejar aquí porque ya tenemos un tiempesico, ¿vale? Vale. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Ah! ¡Ah, mi cabrón! Estáîneos para ser conerosos. Um, oui, portasté För skill. Tacoma para ser concias. Tet intervention 3 않 där. Po errores a través dearmar. Tacoma para ser con autoridades. Taczegoient Vision dólares T broho de sonores yGI. Tjuf. Quiero sentir nees que gazeca